El Pleno del Concello de esta mañana estuvo marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas, con continuas referencias a los logros y deméritos del gobierno de Alberto Núñez de Ijo. Así, PSOE y Democracia Urensana se unieron para reprobar la gestión del presidente de la Junta. Además, hubo unanimidad para pedir al gobierno gallego la construcción de dos nuevos centros de salud, en O21 y Mariña Mansa, y también para potenciar el campus universitario. Por otro lado, solo Democracia Urensana se desmarcó de una moción del PSOE para pedir a la Junta compromiso con el potencial termal de la ciudad. Mientras que salió adelante una enmienda del PP a la petición de la formación de Gonzalo Pérez Jacome, en la que pedía un nuevo aparcamiento en el entorno del Chúo. Con esto, se pedirán unas tarifas adecuadas en el aparcamiento que construirá la Junta.